VIX 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 Pucho era machaca, dejalo embuste Tu eras raperos y alias y adultes Yo mi primito sabemos movernos Mi vida es la polla y siempre vas a hacerlo Mis cunitos brillan, están todo contentos Fui pa' tu concerto, tu cunidad hambrienta En el 2010 te vestías como un lilo Ahora tienes estilista y sigue sin estilo Yo tiro a los puches, el TV produce Tu que es nuestra saga, lo reproduce Me río de tu sello, me río de tu jefe Todo lo que hacemos, la sella en dos meses Se nota mi suerte, se nota mi influencia Cuando te cojas bajo la influencia Tomiendo tu tumba ya te maté el KD Viniendo perico me creo Lil Baby Tu lloras la lima yo río en el belly Champano en party con el chara y el mal Te firmas con las calles, true Vete aquí en Hetri con él, aquí Si quieres te olvides hablan de mí Me follo este video Tengo un suave japonés de Pikachu En el lamo amarillo Pikachu Tengo pipiando que ve por veces mismo Quiero ser yo pero eres tú Me cumple una valentina en los caminos como esquina Tu tienes tu pana y yo tengo mi asesino Libertado pa' mi fale, libertado pa' los minos La balleta pasa pa' la derecha en el vepino Ninguno compra el role de la herencia de su abuelo Yo estoy en Maduro, lo compro junto a los Kigos No quería que el arroz se jodiera con Bifi Te echo una perra, te echo una angel Mira me estoy brillando sin el highlighter Fumando y el ato, pásame el lighter De lente, gabapé, party con hype Wee, 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 jambi, baby Vete aquí en Hetri con él, aquí Si quieres te olvides hablan de mí Me follo este billet, jumpy Vine pa' esto y te me la quedé Haciendo lo que tú deberías de hacer Lo quiero todo pa' ti, eso no puede ser Yo lo hago pa' la calle, que lo que Me imago la calle, true, dude Vete aquí en Hetri con él, aquí Si quieres te olvides hablan de mí Me follo este billet No, weeh, baby Yo lo hago los opinions de ella, no puedo decir nada, aquí no entran los monos, hey, hey, young baby, loco, tú eras crema, donde me está el lío, mi mamá me dijo que el alma no la venda, so, fuck it, la bendición reco, si eres pa' pochi, si eres pa' chupón, si eres pa' la mama de Abraham Mateo, y eres 거 diagrama, te yo, yeah, y eres Cesar, eh, 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 y eres pa' las pilas, eh, y eres pa' mi prima haciendo miles, eh, for sony, eh. Y eres pa' N. J., y eres pa' Lesztey, eh, resta en pich y calle, Keftez boy, eh . Cluckers.